Y bueno, ya tenemos la respuesta, ya le atinaron, que es lo que está ocurriendo en esta imagen misteriosa, ya tenemos aquí al ganador, del cual, o ganadora, me pidió de favor que no revelara la identidad, porque como le habíamos comentado, vamos a grabarlos, vamos a ir a grabar este compromiso de invitarle la torta en las tortas del kiosco, las tradicionales tortas del kiosco. Entonces, por el momento pidió que no reveláramos su nombre, pero vean la imagen, ahí lo estamos viendo, resulta ser que uno de los médicos, pues parece que había salido de guardia, porque vea usted, ya terminó todo mundo, ya dejaron de saludar, y ahí sigue todavía firme saludando, hasta que parece que le entró, o alguien le dijo, o como que ya empezó él a carburar, que pues esto ya había acabado, vea usted, en fin. Ahí está precisamente la imagen misteriosa, uno de los médicos, que pues se sentía quizás demasiado cansado, y pues no estaba en el lugar, porque yo creo que no estaba escuchando el himno, y bueno, terminó, y siguió ahí, véalo usted, en fin. Gracias.